El escritor González Amorós nos introduce en la tormenta. En ese misterioso lugar conoceremos a Alfredo y a Emma, personajes con pasados traumáticos. Juntos viajarán a su niñez al encuentro de las historias no escritas en los libros. Allí descubrirán el acoso de los monstruos y el despertar de las sombras. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com